En un abismo de centena te pones a pensar Tu brillo ciego a tu entender, son las que te quieren cuidar Si vos vivís atrás las sombras que te quieren llevar Y sos, no sé, la inevitable muerte de ser supuesta Tu cuerpo debe mal quitar el abismo de la contracción Tu ser más guía por vivir y la felicidad de ser supuesta Si vos crees atrás las sombras que te quieren llevar Y sos, no sé, la inevitable muerte de ser supuesta ¡Gracias! ¡Gracias! Si vos vivís atrás las sombras que te quieren llevar Y sos, no sé, la inevitable muerte de ser supuesta ¡Gracias! Muchas gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!